Hola, muy buenas, soy Víctor Alcázar, interpreto a Tot Doneta en el episodio 2 de Star Wars, las Crónicas de la Vieja República, dirigidas por Adolfo. Y simplemente mandaros un beso y un abrazo muy muy fuerte y agradeceros que estéis ahí día a día mirando en busca de novedades. Desde Madrid, desde España, nos vemos. Bueno amigos, ya estamos acá de regreso, normalmente con Adolfo, Casilda y con Víctor y Sandy aquí ayudándonos con la entrevista. Entonces me dijeron de la primera reunión, fui y viendo la actitud que tenían y lo serio que se lo tomaban todo y lo bien hecho que estaba todo, me quedé alucinada. Y entonces de ahí hasta hoy. Fui un anuncio para un cortometraje de Star Wars, entonces los ojos se me dispararon de las órbitas. No, siempre me ha gustado, de pequeñita jugaba con los muñequitos de La Guerra de las Galaxias y tenía a Luke y a Han Solo. Hombre, para mí es, por no decir, junto a otro trabajo que están ahora en postproducción, para mí es de los dos trabajos más profesionales que he hecho en ocho años.